En un mundo como el actual, en el que el ejercicio físico se ha convertido en una vía de escape ante el estrés del día a día, cobra cada vez más protagonismo a aquellos deportes que, además de la buena forma física, intentan buscar un equilibrio entre cuerpo y alma. En este sentido, surge en los últimos años la combinación del yoga y el pilates, ambos uniendo una filosofía de vida y un método gimnástico respectivamente, que al complementarse brindan ese equilibrio a quienes lo practican. Los ejercicios, como he dicho, pilates es un ejercicio que es muy bueno, aparte de que consigues relajarte aplicando la respiración a los ejercicios, es muy beneficioso para la gente que tenga molestias en la espalda o gente que no puede hacer un ejercicio aeróbico porque resulta demasiado fuerte. Estos son todos ejercicios que se basan sobre todo en los estiramientos. Entonces, trabajamos mucho los estiramientos, mucho la respiración y mucho, sobre todo, el trabajo abdominal. Este ejercicio, normalmente, la mayoría de la gente que viene, viene recomendada por el médico también, incluso porque son gente que tiene problemas de espaldas o hernias discales o algún tipo de problema que no les permite realizar otro ejercicio más aeróbico, por decirlo de alguna manera. Luego, pues eso se consigue una relajación importante. Si llegas a complementar la respiración con el ejercicio, pues puedes llegar a conseguir, para gente que son muy activa o que a lo largo del día estamos muy activos, pues te ayuda a relajarte y, bueno, pues un montón de beneficios a nivel corporal. Tonificas también el cuerpo. Tampoco es un ejercicio específico para perder peso, pero también se puede llegar a perder. Aquellos que se dedican a enseñar esta nueva disciplina, o mejor dicho, la unión de estas dos disciplinas, aseguran que los beneficios conjuntos del yoga y del pilates se acaban notando tanto en el nivel mental como en el físico y espiritual, o lo que es lo mismo, derivan en una unidad mente-cuerpo. Esto se consigue a través de una serie de ejercicios basados en el trabajo de la respiración, la meditación y la flexibilidad, por lo que este deporte no solo logra una buena consideración por sus beneficios físicos o terapéuticos, sino también por los mentales. El pilates es un... Hacemos de todo. Es un ejercicio... Haces varios ejercicios. Entonces, te ayuda mucho a relajarte, porque además de mover todo el cuerpo, pues llevas la respiración. Entonces, controlando la respiración, pues aparte de mover todo el cuerpo, pues te vas relajando. Y luego, al final de la clase, de todos los ejercicios que hacemos, pues hacemos 15 o 20 minutitos de relajación. Pues la profesora va diciendo que nos vayamos liberando, por así decirlo, pues una parte del cuerpo va subiendo, pues va, por ejemplo, las piernas, abdomen, brazos, la cara, la cabeza, todo eso. Bueno, yo personalmente lo aplico más a pilates, pero bueno, están muy unidos, o sea que hay muchos ejercicios que están en común, entonces tampoco hay mucha diferencia. Y bueno, pues un poquito lo que habéis visto son ejercicios de calentamiento. La clase yo la divido en tres partes. La primera parte, interiorizamos un poquito la respiración y hacemos una especie de ejercicios, pues eso, para calentar, para poner un poquito en movimiento el cuerpo. Y luego ya la segunda parte la dedicamos más a hacer ejercicios propios de pilates. Más concretamente, pues nos centramos más en trabajar el abdomen, bueno, y para estirar la columna, bueno, ejercicios más concretos de lo que es pilates. Y luego la última parte de la clase la dedicamos un 20 minutillos o así, lo dedicamos a hacer una relajación. Ponemos música, nos relajamos y, bueno, un poquito más. Y, bueno, no sé, las sesiones son de hora y media y los lunes y los miércoles, o los martes y los jueves hay dos grupos. Como veis son bastante numerosos para el tamaño del aula, pero bueno, nos apañamos bien. Luego tenemos, como habéis visto, las pelotas bobat, tenemos bandas elásticas que también utilizamos para complementar los ejercicios. Y, bueno, pues eso es un ejercicio, pues como habéis visto, es tranquilo, no es nada aeróbico, hay que complementarlo con algo aeróbico. Pero, bueno, se basa muchísimo en la respiración, la concentración es muy importante y, bueno, el ambiente en el que se realiza la sesión, pues también tiene que ser tranquilo. Dentro de las actividades organizadas por el Instituto Municipal de Deportes, se encuentra incluida esta disciplina impartida en el centro de barrio del Arenal, dos días a la semana, en turnos de una hora y media, de mañana y de noche. Gracias por ver el video. Másimo 15 personas tenemos en los grupos, pero vuelvo a decir, 15 personas aquí con las pelotas y todo, se nos queda un poquito pequeño, la verdad, lo que es el aula, pero máximo 15. No suelen llegar, normalmente no vienen los 15, a lo mejor hay 13, 14, gracias a Dios. Menos mal, porque si no, no entraríamos a lo mejor todos. Pero, bueno, y luego la gente que viene, pues es de todas las edades. Hay gente joven que viene simplemente porque le apetece relajarse después de trabajar y es un ejercicio que les gusta, les ayuda para la flexibilidad y la elasticidad, quiero decir, para trabajarla. Y luego, pues mucha gente más, un poquito más de mediana edad, porque por problemas más bien médicos. Y luego chicos, tengo muy poquitos. Animo a los chicos que se apunten, porque en este grupo tengo un chico y en el otro tengo otro solamente. La mayoría son mujeres. No sé si todavía está asociado este tipo de ejercicio más a lo mejor a la mujer, pero que no tiene por qué. El yoga y el pilates unidos logran complementar un entrenamiento mediante la fusión de la tensión muscular y flexibilidad del pilates con ejercicios de respiración y posturas propias del arte procedente de la India, de modo que se facilitan esfuerzos y rutinas y se presenta al deportista preparado mentalmente para realizar mejor los ejercicios. De este modo, la preparación mental se modifica, prestando una mayor atención y con una concentración óptima, lo que acaba traduciéndose en un control de nuestros movimientos mayor. El resultado final es un aumento de la resistencia con una mayor conciencia corporal. Yo aquí, concretamente, llevo cuatro años ya dando las clases. Bueno, empecé viniendo poquitas horas, ahora vengo todos los días por la tarde, los turnos de tarde lo tengo yo. Pero bueno, que pilates sí, fue el boom hace unos años y la verdad es que resulta... Si es un ejercicio que llegas a interiorizarlo y te llega a gustar, es muy gratificante, consigues muchos beneficios y te aporta eso, tranquilidad también, que también nos hace falta. En los momentos en los que vivimos, la verdad es que sí. Pues he elegido este tipo de ejercicio, pues por eso, imaginada por la relajación y aparte, pues también por mover un poco el cuerpo, pero aparte también por relajarte. Todo me gusta, pero por supuesto la relajación, porque después de un día duro y toda la semana trabajando y demás, pues un par de días a la semana borrar relajación, la verdad es que está bastante bien. Si bien en lo mental se alcanza un mejor control de la mente sobre el cuerpo y se aumenta la confianza y la autoestima, en un nivel físico, el objetivo es mantener la perfecta estabilidad del cuerpo, tanto en la alineación como en la postura para mejorar la salud de las articulaciones, aumentando la movilidad y agilidad de todo el cuerpo. Todo ello conduce, finalmente, a un aumento de la fuerza física y resistencia, previniendo las posibles lesiones y corrigiendo las malas posturas. Lo bueno es que parece que no estás trabajando, pero estás trabajando bastante en el sentido de que tú mantienes el ejercicio doblemente. Normalmente hacer abdominales estamos acostumbrados a hacerlos deprisa, por regla general, de esta manera mantienes el ejercicio, estás trabajando doblemente, entonces, bueno, el abdomen, por decirte una parte, pero todos los ejercicios pasa eso, al mantenerlos se trabaja el doble. Luego se mete también resistencias, que, bueno, pues con la banda elástica para coger fuerza también en las articulaciones y... Sí, sí que se hace, parece que no mueves nada y esto, que es algo muy tranquilo, pero no, sí que se nota que fortalece mucho el abdomen, las piernas y, bueno, luego, sobre todo, pues también relajarte. Sí, sí se hace, sí se hace, al contraer el músculo, pues se nota que se trabaja. Además el cuerpo luego lo nota también, define bastante, ¿no? Sí, sí define, esperemos que pase un poquillo más de tiempo, pues no llevan más que octubre y noviembre, pero... No, 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 no... Hay muchos ejercicios que se pueden confundir perfectamente, que son de pilates o de yoga, que tampoco hay mucha diferencia. En yoga se lleva la respiración de otra manera y la alineación del cuerpo, que aquí en pilates es muy importante no perder la alineación entre la espalda y el cuello, en yoga algunas veces no se tiene tanto en cuenta, pero son muy similares. Venimos dos veces por semana y trabajamos pierna, abdominal y glúteos, y la verdad es que me gusta. Se lo recomiendo, está bien, porque la verdad es que mueves todo el cuerpo y parece que no haces ejercicio, pero lo haces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.